Una mujer se ha robado la atención de televidentes e internautas luego de que apareciera en el programa de Venga la Alegría para hablar en idioma alienígena. Se trata de Maeve Walker, quien se presentó en el programa para hablar sobre las vibraciones y frecuencias que sienten el cuerpo en torno al tema astral e interdimensional, comunicándose con un supuesto lenguaje extraterrestre. Walker pronuncia palabras ininteligibles combinándolas con algunas en español, explicando lo que significarían. Como era de esperarse la aparición de Maeve en televisión hablando en alienígena, le ha traído todo tipo de comentarios y reacciones por parte del público. Se siente como una intensidad.